La manera asquerosa en que actúan estos políticos, o sea, esto ya es inadmisible, esto ya no podemos permitir que el yo comparto, el yo a peas en el terrorismo de Estado, siempre que el yo a peas en el terrorismo de Estado, justamente le escuché al compañero Manuel Medina cuando hablaba del terrorismo de Estado, ese terrorismo de Estado, ojalá tenés palabras claves, ni entendés por qué no hablas, terrorismo de Estado, de que el mismo Estado siembra el terror, siembra el miedo, esta es la práctica del terrorismo de Estado, el propio gobierno le amedrenta a la gente, y hay peatas peas, y hay peatas subiscargos, y hay peatas IPS, y hay peatas hospital Itacurubiwi, ya ya no se está peas, en tu mina va, ese es para manejar con la gente, ya peas con la gente como un que se lleva, la gente no puede decirle ahí, la hay puchero mí, entonces ya le van a manejar sin querer, ya lleva mucho, sin querer, interés, mira, pues cueres, yo se llevan, va, ese es para oñenbozaray, va, ese es para opisotear con acorruso, la dignidad de un heroico pueblo que es el pueblo paraguayo, ese es un bujubu y la culo, me da, fuerzas lo compartió, de acuerdo, allá es en duque, pero allá es en duque, porque es entre, y lo entiendes, cada lañan de, lañan de política, peñan de, ya y postada, de que queremos realmente paz, tranquilidad, trabajo, progreso, dignidad y felicidad para el pueblo paraguayo, Aguayo. Fuerza se comparte de Acuera. Pendejuturo, senador doctor Celino. Pendejuturo, Asunción Huive. No, pero ya ya está, ya van para las ocho de la noche del domingo de Yundema. Y bueno, ¿sabes lo que van a hacer entonces? Van a pasar una lista y vas a poner Hospital Básico de Itacurubí y cuáles son los funcionarios que están, los que van a apoyar al diputado y los que no van a apoyar al diputado. IPS Santaní, ¿sabes qué van a hacer? Van a poner también, incluyan a los funcionarios que no se alinean al diputado. Entonces, las noñas alinean y alañan de equipo pero lastimosamente ya no se está, no hay caso. Todo un toma apoye de dos, tres años o cinco años, ya no se está, no hay caso. Entonces, IPS también, IPS Santaní también, sí o sí se tiene que sacar funcionarios. Lastimosamente, estoy cojo, 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 cojo. Pero, si se va a sacar. Y, no, pero si Ana no, si Ana no sale por lo menos doli o ceja porque ya no hay línea a tomar de pillaja. Pero, ¿qué tal compita? ¿Sabes lo que tienen que hacer? Mira que quieren sacar funcionarios que metió Pastor Soria. Entonces, ¿sabes qué vas a hacer? Habla con Andrea, habla con, no sé si le querés ayudar a Mari, no sé si le querés ayudar a Doji, pero Doji y eso pues son que metió también Pastor, ¿verdad? Porque se le va a sacar a todos los funcionarios que metió Pastor Soria. Eso ya, yo ya te cuento ya y la profe por eso ya te dijo ya también. Tenés que hacer tu grupo de funcionarios. Yo ya le hablé sobre tu caso justamente cuando ves pasar te envié la foto. Ya hablé con la profe que vos vas a ser un grupo de funcionarios de salud de hacia ahí y que van a venir a ponerse a disposición del diputado. Yo ya le dije eso ya a la profe y me dijo decirle que vengan y me avisen me dijo la profe. Entonces de antemano vos haces tu grupo de funcionarios de ya sea de IPS y del hospital básico de Itacurubí entonces vengan pónganse a disposición del diputado y digan que ya no estás más con el diputado Pastor Soria o si no se le van a desvincular de ambos de IPS y del hospital básico de Itacurubí a Oñimos en Bata ¿me entiendes? lastimosamente se le va a alcanzar ahora porque ese expreso pedido del presidente para diputado Freddy le dijo el presidente de vez pasada saca todo lo que a vos no te va a servir ni te van a ayudar entonces ya es ahora tiempo que se le va a sacar. Dale ese compañero tranquila y prepara tu lista y vamos a meter vamos a meter presión ya nos enviteó mi un boreal ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ya es secretaria privada Verosky máquina OMS secretaria máquina italiana legal pero ahora es tu momento prepara tu planilla viste que nosotros ya le habíamos hablado a Eliane la señora del diputado yo con la doctora Lourdes tu querida directora de IPS ya hablamos ya de eso y hay muchos funcionarios que vamos a estar sacando lastimosamente espero que anden de igual a veros al mío séptimo o de otro lado por favor de que va a sacar funcionarios se va a sacar funcionarios bueno Shekombi y ahora es tu momento de la venganza llegó tu momento y tienes que hacer la lista la lista hace veros hace todito y presentarle al diputado este domingo nosotros vamos a tener reunión y traer ya esa lista si va entonces ya vos te des lindas de toda responsabilidad